Presentamos 24 AM Buenos días, bienvenidos a 24 AM en este día martes 8 de febrero comenzando también esta, es como primera pero segunda semana de febrero con, esperamos, con muchísimo ánimo y por supuesto con la compañía de Davor Yuranovich me encanta, debo decirlo, me encanta esa corbata como pinching del día de hoy Muchas gracias, está a mano, ¿cómo estás Carola? Buenos días Yo me quedé pegado, ¿cuántas veces ha entrevistado a Miguel Bosé? Creo que la he entrevistado tres veces En todas sus etapas Yo creo que de la etapa más madura de Miguel Bosé y una vez me retó en una conferencia de prensa y me morí de vergüenza porque le dije que él traía un show 360 y yo le digo, bueno, ¿cuál es la gracia de este show? y me dice, no es un show, es un espectáculo y en tres minutos me sacaron de la conferencia de prensa pero me quedo con su biografía si ustedes, en paréntesis, si ustedes no la han visto se llama El Hijo del Capitán Trueno, está muy buena es su autobiografía, la escribió en Pandemia y revela cosas que nunca hemos conocido de Miguel Bosé a propósito de la música Bueno, vamos con El Capitán Trueno Vamos de detrás de las noticias partimos con algo bueno, algo positivo para millones de chilenos porque se adelantó ya el pago de la pensión garantizada universal y los primeros beneficiarios, recordemos, son automáticos aquellos que recibían algunos aportes del Pilar Solidario van a obtener desde ahora ya 185 mil pesos el grueso de la población tiene que esperar hasta el mes de agosto cuando se implemente lo que es la segunda etapa de estos 185 mil pesos ahí hay que postular hay que pertenecer al 90% del Pilar Solidario y tener una serie de requisitos como por ejemplo vivir 20 años en nuestro país no ganaron en la pensión más de un millón de pesos mensuales a ellos les debería llegar los 185 mil extra pero eso va a ser a contar de mediados de año y claro que si las vamos a estar informando de cuándo comienzan las postulaciones cuándo está listo el formulario ya lo había dicho la ministra que el formulario todavía necesita algunos ajustes para que sea amigable sobre todo para aquellos que lo tienen que hacer en línea y vamos a continuar con otras noticias atención con esto porque las altas temperaturas siguen en la zona central los termómetros en la capital podrían elevarse hasta los 33 grados recordemos que ya él nos dijo que el domingo incluso alcanzamos pasadito los 35 grados considerando solo la temperatura que marca el termómetro no la sensación térmica porque a la sombra se toma la temperatura la sensación térmica incluso puede llegar un poquito más mientras que en el Maule llegarían sobre los 38 grados así es que no solo a cuidarse, a hidratarse sino tiene que salir en las horas más epic que son como entre las 12 y las 4 de la tarde trate de mantenerse en un lugar fresco a la sombra si está en el sur disfrutar de esos hermosos paisajes sureños y si está en el norte de nuestro país ojo también que también hay altas temperaturas pero acompañadas de algunas nubes durante la mañana incluso algunas precipitaciones en las cordilleras altas claro, este día martes 8 de febrero está en rojo en el calendario pero no porque sea feriado sino que por las altas temperaturas vamos a llegar incluso a 40 dicen los metrólogos en sectores como Cauquienes podría ser un poquito más en la pre-cordillera acá mismo en Santiago, en Colina para qué decir los Andes, San Felipe todo lo que es el Valle de la Concagua vamos a estar por supuesto con el pronóstico detallado en un ratito más junto a Yael Shefkis acá en 24M y en Noticias del Mundo la tensión aumenta en Canadá frente a las protestas contra las restricciones de la pandemia claro, el autodenominado Convoy de la Libertad bloqueó un importante cruce fronterizo con Estados Unidos donde más de 200 manifestantes impidieron que los vehículos salieran o ingresaran a Canadá los manifestantes han dicho que no se irán hasta que se levanten todas las restricciones sanitarias claro que sí y como les decíamos vamos a estar ampliando las informaciones internacionales cuando nos visite nuestro estudio Sofía Norman con esos detalles impresionantes lo que ocurrió ayer en Canadá todavía no entiendo la lógica de las personas que todavía no sé claro, se aburrieron de la pandemia lo que está pasando también en Europa en los países estandes pero esta suerte como de fatiga pandémica tiene que ver no solamente con lo que te pasa a ti sino que también cómo podemos solucionarlos entre todos entonces estas imágenes no sé de alguna manera no tienen que ver un poco con el propósito de tratar de ir todos juntos remando para un mismo lado claro y vamos a ver qué pasa después acá en Chile porque recordemos que gran parte de los países del globo partieron un poco antes con las restricciones en Chile la pandemia llegó el 3 de marzo del 2020 el resto partió los primeros días de enero fines de diciembre recordemos que parte esta historia en Wuhan del 2019 claro y ellos nos llevan más o menos dos meses de ventaja en Canadá con restricciones cuando uno decía Wuhan pero dónde es eso es tan lejos cuándo va a llegar acá llega el primer caso a comienzos de marzo y yo recuerdo que como el 18 de marzo de pronto nos encerraron y era como dónde estamos y qué estamos viviendo vamos a estar acompañándolos durante toda la mañana un día que comienza también con actividad en las calles de Santiago tenemos temperaturas tenemos noticias y por supuesto queremos acompañarlos para que ustedes también nos vienen en el hashtag 24am mira hasta ahora Santiago está bien fresco a pesar de que vamos a llegar a 33 34 35 lo que usted quiera porque lo va a sentir en la tarde pero hasta ahora no es que haga frío para mí una brisa sopla algo de viento si usted sale a la terraza no sé a lavarse los dientes en la mañana bueno ahí va a sentir la brisa a mí me encanta hay gente he visto me gusta para sentir como viene la mano mira he visto vecinos que se lavan los dientes en la terraza otros que lo hacen en la ducha eso sí que no los he visto no sé no me gusta oye podríamos irnos con Miguel Bosé igual él con la música ¿no? ¿o no? mucho pedir ya vamos a la pausa volvemos ya volvemos con 24 a Evi deportes 6 de la mañana con 42 minutos vamos de inmediato a todas las noticias del deporte un poco más del fútbol el fútbol y algo más diríamos claro si te gusta hacer deporte más o menos bicicleta ah ya bueno bueno después de cierta uno le pierde el gusto a los deportes de contacto porque da un poquito de miedo a mí me pasaba eso cuando estaba en el colegio así como que el deporte así de contacto era más difícil oye vamos a la noticia porque después de tener 5 delanteros para afrontar todas las competiciones en solo unos días Quinteros podría quedarse con solo 2 por ello ya piensa en un último refuerzo y este domingo tras el partido nuevamente lanzó algunos dardos aparte de la dirigencia de Blanco y Negro Anotaciones con calidad y olfato goleador dos estocadas en el epílogo dos golazos que a Colo Colo le dieron el primer triunfo en el torneo el primero lo hizo uno que viene por su revancha el segundo el goleador que tanto buscó Gustavo Quinteros hace el esfuerzo para el equipo es un jugador que tácticamente cumple a la perfección presiona presiona todo el tiempo no baja los brazos y eso a mí me encanta los elogios del Santa Fecino para el Gato Lucero uno de sus nuevos chiches y pese a la victoria Alba hay un tema que sigue inquietando en Macul si Cristian se va también ante la idea de otros jugadores tenemos que buscar la posibilidad de incorporar otro jugador nacional por supuesto otra vez el tema refuerzos hace ruido en el Monumental por un momento se pensó que con Zavala Pavez y el 9 ese ítem pasaba al olvido pero definitivamente no porque mientras el jefe dice esto no bueno se fueron los dos delanteros nacionales y si se va Santos que es extranjero deberíamos buscar alguna opción para incorporar porque si no nos vamos a quedar muy cortos necesitaríamos los dos si se va Santos ojalá que la gente que tiene que hacerlo comprenda el gerente deportivo Daniel Morón encargado del tema incorporaciones dice otra cosa hoy el plantel está totalmente cerrado no mientras no no haya ninguna salida que es lo que creemos que no va a ser esto sigue así las salidas de Javier Parragués e Iván Morales dejaron un vacío evidente en el ataque del cacique el que podría aumentar si Cristian Santos termina por aceptar la propuesta que le llegó del deportivo Cali no es fácil porque una posición difícil para conseguir jugador de nivel para Colo Colo pero bueno si tenemos que intentar traer un jugador más intentar traer un jugador más y claro en Colo Colo saben que la situación podría ser compleja el mercado cierra en tres fechas los cupos extranjeros son otro ítem a considerar por lo que el paño de búsqueda se achica ni los golazos de dos incorporaciones o el haber iniciado el torneo con tres puntos en el bolsillo le dan calma a Quinteros que solo piensa en reforzar su equipo y atención que la Universidad de Chile comenzó con el pie derecho el torneo nacional goleó cuatro a dos a la calera con la figura excluyente de Cristian Palacios lo apogan el chorri es uruguayo tiene 31 años su estreno oficial con la camiseta azul no pudo ser mejor anotó escuchen bien tres de los cuatro goles de la U y la hinchada universitaria por supuesto ya se ilusiona con tener un nuevo artillero que podría convertirse ojo en ídolo si es que anoten 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 este nombre para que no se los olvide la Universidad de Chile comenzó entonces con el pie derecho el torneo nacional ustedes ya lo saben la calera veamos la historia de este nuevo ídolo de la U vamos a ver si se ubica en la galería de los grandes eso va a depender mucho de los goles veamos su historia a ver un apodo que los hinchas de la U tal vez tengan que repetir constantemente chorri 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 palacios chorri es su apodo y su nombre Cristian Palacios llegó desde Unión Española y su estreno en el torneo con la camiseta azul no pudo ser mejor si la verdad que fue muy lindo debut señoras y señores triplete triplete del chorri palacios se abraza los hinchas del romántico viajero agradece al cielo el chorri feliz por los tres puntos y feliz por los goles también que eso motiva fue un estreno impensado de la U por el resultado y por la cantidad de goles ahí aparece la figura del chorri palacios uruguayo su debut como profesional lo hizo en Peñerol tiene pasos por el fútbol mexicano peruano y argentino palacios asoma como el arma de gol de la Universidad de Chile en la versión del colombiano Santiago Escobar el charrúa desde que llegó a la U le anotó Boca Juniors y convirtió en todos los partidos de pretemporada jugados en el CDA y este domingo se llevó el balón a su casa con su primer triplete es un debut que todo jugador sueña tener poder debutar ganar y convertir el torneo recién comienza y la U se encomienda su nuevo hombre gol para no vivirlo de la temporada pasada donde estuvieron a minutos de perder la categoría pero eso es pasado y este uruguayo ilusiona al pueblo azul ya estamos revisando un compacto del fútbol esto es en el estadio el teniente de Rancagua donde Newblens usted lo va a ver logró dar vuelta el resultado y venció finalmente por dos goles a uno al equipo de Colonia el Audax Club Esportivo Italiano Lautaro Palacios a los días estamos viendo con esa asistencia de Fernando Cornejo logró abrir el marcador luego vendría la remontada de Newblens con Alexander Aravena que a los 72 y tras una asistencia de Giovanni Campuzano puso la incertidumbre en este partido disputado allí en la calurosa ciudad de Rancagua hasta allí todo bien había complejidades en la cancha había la ilusión también de los hinchas de que pudiera Newblens llevarse el resultado Audax quería finalmente quedarse con los tres puntos pero el partido continuó avanzando y a los 83 Máximo Torrealba recibió la asistencia certera de Blanco Proboste para clavar nuevamente la pelota en el fondo de la red se iban ya al término del partido supieron aguantarlo bien y finalmente Newblens se quedó con el resultado le ganó por dos a uno al Audax italiano es el primer gol además de Alexander Aravena que tiene 19 años hay que mirarlo con atención porque puede ser una promesa del fútbol claro que sí y vamos con otra historia fíjense que la emotiva relación entre el denominado abuelo de los goles y Lionel Messi bueno se trata de un fanático argentino de 100 años que escribía cada gol de Messi en una libreta murió este sábado pero dejó esta increíble historia mire Messi es otra cosa Messi es otra cosa Hernán Mastrangelo no fue solo un fanático más en estas hojas sueltas anotaba cada gol de Lionel Messi con fecha y rival un amante del fútbol que a sus 100 años falleció donde estaba Messi ahí anotaba su balco ahí falleció mi abuelo a la mañana se fue muy tranquilo así a mano con un lápiz y un papel don Hernán llevaba la cuenta de cada partido del astro argentino una historia que traspasó fronteras y que en 2021 llegó a oídos del mismísimo Messi hola Hernán bueno obviamente me llegó tu historia me parece una locura ni yo tengo guardados los goles de esta manera no me digas que es Messi es Messi te mando un saludo un emotivo saludo con una emocionante reacción el famoso abuelo de los goles nunca entendió bien de tecnología no usaba internet ni teléfono celular aún así logró escuchar el saludo de la pulga llegamos a Messi frente a frente eso nos hace todos los días el argentino que conmovió a Lionel Messi con su historia murió tranquilo y feliz ahora será su nieto quien termine de completar la libreta de goles por él siempre te sigo te seguiré y te seguiré hasta el final Messi hasta el final y desde la Argentina nos vamos al otro lado del mundo porque los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 trajeron una de las imágenes más preocupantes durante estas primeras jornadas miren usar la meta de la modalidad de slalom gigante impresionante las imágenes la deportista perdió el control en la penúltima puerta y rodó por la nieve hasta el hospital en Camilla el equipo de esquí y de snowboard de los Estados Unidos informó que afortunadamente Nina O'Brien está en observación por el cuerpo médico pero que se mantiene consciente y receptiva a las instrucciones que está entregando el cuerpo médico luego de este grave accidente que dentro de todo fue con fortuna podría haber sido mucho mayor ahí en lo que es la apertura además de los Juegos Olímpicos de invierno que están siendo transmitidos además por TVN impresionante esa caída y a propósito no es que de verdad tabla puede rebotar sobre ellos bueno y a propósito de estas imágenes que son muy asombrosas vamos a hablar de un video realizado en redes sociales que muestra como el ayudante de un vuelo en parapente queda colgado del equipo planeador únicamente con sus brazos un peligroso hecho que abre por supuesto nuevamente el debate sobre la seguridad del denominado turismo aventura aquí en Chile siempre todo ocurre en cosas de segundos lo que iba a ser un emocionante vuelo en parapente terminó siendo un susto difícil de olvidar el instructor de parapente se apresta a iniciar el vuelo con una aprendiz pero el viento empuja el paracaídas y comienzan a elevarse el asistente sin ninguna medida de seguridad queda acoplado al equipo de vuelo ya es tarde para saltar no le queda más remedio que colgarse con sus brazos arriesgando una caída que desde esa altura puede ser fatal el asistente le pide al instructor que aterrice de emergencia son segundos tensos lo único que impide una caída es el agarre de sus brazos el instructor de parapente se acerca al cerro cuando el asistente se suelta el hecho ocurrió en las vizcachas a mediados de diciembre una zona en la que los deportes extremos y actividades al aire libre son frecuentes en la temporada estival y que no está ajena a accidentes el freno que ella debía sujetar en la cuerda se habría soltado antes de llegar a la base esto generó que entrara en giros mientras descendía y terminó por lamentablemente golpear su cuerpo contra la base en 2013 Alejandra Hernández de solo 13 años falleció en un accidente mientras se realizaba canopy en el mismo sector durante las vacaciones la práctica de este tipo de deportes aumenta y con ello los riesgos dado la época estival si se produce mayor cantidad de accidentes e incidentes asociados a estos deportes extremos sobre todo entre noviembre y marzo ahí se produce la mayor cantidad de accidentes asociados a este tipo de deportes el canopy por ejemplo es una de las actividades estrella por estos días en Pucón el recuerdo estar como viendo la panorámica el bosque los diferentes no sé el volcán Ponteo que también lo puedes ver y también atreverte a hacer cosas nuevas parece muy entretenido una alternativa sobre todo queriendo arrancar de Santiago algo distinto disfrutar del paisaje el clima que también es muy rico las empresas que ofrecen servicios de turismo aventura deben estar debidamente inscritas en Cernatur todo lo referente a la constitución como empresa y adicionalmente a eso se hace una inspección de cuáles son las medidas de seguridad y los planes que debe tener cada una de estas empresas pero en muchos casos el control de estos requisitos es escaso en Pucón a través de una ordenanza el municipio decidió involucrarse en la fiscalización de este tipo de turismo todas las áreas de turismo aventura todas canopy rafting cañones ascensión al volcán todo lo que ascensión y montaña y aguas blancas actividades que salen todos los días y la municipalidad necesita tener una regulación al respecto entonces quedan todos registrados una vez que salen al río una vez que salen a la actividad de canopy de cañoning en otros deportes como el parapente la actividad debe contar con los permisos de la DGAC en el caso del accidente en las fiscachas la institución confirmó que la empresa operadora sí contaba con los permisos pero que se encuentran recopilando mayores antecedentes del caso fuimos hasta Geopark Viscachas en este lugar la empresa Chile Parapente tiene una concesión para operar vuelos pero no había nadie en el lugar a través de un comunicado reconocieron un error en el procedimiento y aclaran que el protocolo de emergencia se activó con éxito el piloto mantuvo la calma y se dirigió rápidamente a una zona de menor altura para minimizar los riesgos y generar las condiciones para un posible aterrizaje en ladera denominado top landing demostrando con ello un gran conocimiento del protocolo sobre manejo de amenazas y errores el ayudante cayó sobre un árbol y no sufrió lesiones de gravedad no accedió a una entrevista solo se ha mantenido activo en redes sociales buena buena un mensaje desde aquí del parque aquí estoy yo saludante un mensaje pura energía positiva no más escuchamos muchos comentarios por ello un abrazo una maniobra que salvó su vida un impensado accidente que de seguro no la cuenta dos veces un accidente con mucha fortuna hay que tener cuidado cuando uno realiza este tipo de deportes parapente para caída tomar todas las precauciones hacerle caso al instructor aparte ¿por qué no se soltó? hay que estar ahí a ver cómo transcurre todo llegó a dar nervio pero por suerte Celso que era el protagonista de la nota está en un buen estado de salud está completito luego de esa caída en el parapente y la próxima vez la va a pensar mejor oye 6 de la mañana con 59 minutos estamos preparándonos para un día de aquellos no solamente en Santiago sino que en toda la zona central hasta 40 grados de temperatura podrían iluminar y calentar esta jornada de día martes tal como hace 41 años lo hizo Miguel José ahí en la Quinta Vergara es verdad en 1981 yo creo que ese fue uno de los festivales no sé que tuvo la apertura de este Traspambalina que era tan atractivo como lo que ocurría sobre el escenario no solo porque Miguel José mostraba esta esta performance con estas patas que fue tan característico tan imitado un poco un poco dejándose llevar por la onda Bowie que era bien para esa época yo diría que era bien trance tesora y no se le ocurría el espectáculo solo en la Quinta Vergara sino que fuera Traspambalina en los entretelones dos Quinta Vergara cuando se juntaban en el Hotel O'Higgi el carrete no quería decir eso no quería decir que era el carrete pero si corren los piscosaguer pero que piscosaguer mira yo creo que en el Hotel O'Higgi no había una pequeña discoteca bajito se juntaban todas las estrellas ahí y había que parece que colgarse en eso para sacar y por suerte no había ni redes sociales ni teléfonos que grabaran con alta calidad porque yo creo que fue un registro maravilloso porque recordamos esta canción que seguramente se nos va a quedar pegado todo el día porque Miguel Bosé debutaba entonces en el festival del año aprovechamos estas imágenes de Miguel Bosé que están en el archivo además de Televisión Nacional de Chile para ir a la pausa nuestra primera pausa acá en la mañana de día más ya volvemos ya volvemos el que no se levanta con ánimo con esta canción es porque está de vacaciones y se va a esperar el mediodía para hacerlo porque esto se llama Get Lucky y lo traemos hoy día nada menos que porque estamos celebrando estamos celebrando a Guy Manuel de Omen Cristo que es nada menos conocido como Daft Punk el dúo que alcanzó el éxito con su estilo una suerte como de estilo house pero de los 90 buena esta canción y buena esta dupla también de Daft Punk ahí está cumpliendo 48 años uno de los integrantes de este dúo que además por supuesto nos trajo esta canción que algunos dicen que les aburrió hasta el cansancio otros dicen que es la mejor manera de recordar a Daft Punk oye después de Daft Punk debería venir la fanfarra del festival de viña porque llegó el gran día a ver el día más esperado de esta semana más anunciado además el 8 de febrero hoy día nuestro país va a estar complejo complicado en términos meteorológicos por eso le damos la bienvenida de inmediato a Yael Sheffin que está hoy día pensemos Yael sobre el escenario de Villa del Mar para hablar del clima del tiempo ayer anoche decías 40 grados hoy día pueden sembrarse sobre el territorio chileno quitan cierta esta información se mantiene como estás bienvenida como estar muy buenos días bueno vamos a corroborar toda la información a ver veamos vamos a partir revisando la imagen satelital que nos muestra colores celestes donde están nubes bajas colores blancos y nubosidad alta podemos ver en general que la zona norte por fin ya tiene algo de nubosidad baja durante esta mañana pero se va a despejar después tenemos nubes bajas desde la región de Atacama hasta prácticamente la región del Maule pero ya principalmente en sectores más bien costeros ¿dónde van a estar las temperaturas más altas el día de hoy? no en la región metropolitana olvidémonos de la región metropolitana aunque va a estar cálida ahí no se van a concentrar las altas temperaturas para entender bien Santiago está acá ¿dónde parte el problema? Ojiguis, Maule, Ñuble Maule y Ñuble se deben llegar a las temperaturas más cálidas y más altas extremas el día de hoy hasta 40 grados ¿por qué decimos hasta 40 grados? porque ayer Cauquenes alcanzó 38 grados hoy día igual se ve un aumento importante en las temperaturas máximas entonces cerca de 40 grados sí podrían llegar a algunos sectores de la región del Maule así que ahí es donde ponemos nuestra mayor concentración porque vamos a tener muy altas temperaturas en sectores de la región del Maule ¿y Cauquenes por qué allí? eso está entre precordillera está entre la cordillera y el mar ¿por qué no en San Felipe? ¿por qué no en Los Andes que siempre son los lugares de mucho calor? siempre tenemos puntos principales que son un poquito más cálidos en especial Cauquenes por su zona geográfica suele ser más cálido que el resto de la región pero ojo aún así Talca también podría alcanzar unos 38 grados o sea no se queda mucho más atrás el resto de la región pero en Cauquenes debiese ser como el pic de máximas temperaturas de esta jornada lo vamos a corroborar hoy día en la tarde ya cuando lleguen las temperaturas máximas vamos con todos los detalles partimos acá con la región metropolitana el día de hoy vamos a tener cielo principalmente despejado a ratos quizás se podría ver algo de nubes altas pero el sol va a predominar esta jornada la mínima dentro de todo Dabor no fue tan alta fue bajo los 13 grados cerca de 13 grados pero ligeramente bajo esa temperatura cielo entonces predomina el sol y altas temperaturas también para esta jornada 33 grados en algunos sectores se podría escapar a 34 pero 33 grados debiese ser la temperatura máxima en Santiago Centro por lo menos y aquí estamos bajo una ola de calor o es muy pronto para ponerle esa rótula a esta jornada todavía es un evento de altas temperaturas del día de hoy el domingo tuvimos también muy altas temperaturas pero ayer fueron solo 31 grados entonces para que sea una alta de calor tiene que ser por lo menos tres días consecutivos de altas temperaturas y eso ayer ya no pasó ya bajaron las temperaturas ayer entonces hubo como un pequeño como oscilación se podría decir y por ahora la región metropolitana no está alcanzando una ola de calor pero sí un evento de altas temperaturas de esta jornada de todas maneras perfecto vamos a ver entonces el resto de nuestro país vamos con la zona norte la zona norte con algunas nubes bajas en Tearicaparinacota y la región de Tarapacá se despeja se despeja la costa y en general en Tearicaparinacota está en Tofagasta los valles van a estar completamente despejados Atacama y Coquimbo están con nubes bajas tanto en sectores de la costa ingresando un poquito más sectores de los valles en la región de Atacama también se va a despejar por la tarde que es como lo habitual vamos con la zona central donde tenemos este caos meteorológico aquí empieza el problema nubes bajas ¿dónde están las nubes bajas? sectores de la costa sectores de los valles también ingresaron en la región de Valparaíso y también en la región de O'Higgins el Maule también tiene nubes bajas pero eso se va a ir rápidamente durante esta jornada algo de nubes altas va a aparecer por la tarde más o menos entre la región de O'Higgins hasta la región del Maule altas temperaturas esperamos esta jornada 34 grados debían alcanzar Rancagua Talca entre 35 hasta 37 grados y ya veíamos que en la región del Maule esperamos muy altas temperaturas especialmente en Cauquenes que es como el centro de las altas temperaturas en la región del Maule Yael y acá en lo que es la zona costera de estas regiones entre la sexta región y la octava para decirlo en términos más antiguos la zona costera ¿cuánta temperatura debería haber? la zona costera cerca de 20 grados no mucho más allá Bio Bio podría ser un poquito más elevado cerca de los 23 24 grados va a estar más bien despejada la costa de Ñuble y de Bio Bio por eso ahí las temperaturas en la costa también van a ser más altas en cambio desde Valparaíso hasta la región del Maule que hay nubosidad costera nubosidad baja las temperaturas iban a ser más bajas pero las altas temperaturas se concentran en los valles Chillán podría alcanzar fácilmente entre 35 a 36 grados durante esta jornada ¿y este es un anticipo de lo que queda de febrero o es un evento atípico que no debería repetirse en el resto del verano? es un evento igual a normal no debiésemos sobrepasar récord sin embargo todavía queda verano podríamos llegar a tener temperaturas nuevamente altas sin embargo no se vienen estas temperaturas para todos los próximos días no vamos a empezar a retornar a las temperaturas un poquito más habituales que son más bien cerca de los 30 a 32 grados vamos con la zona sur de nuestro país la Araucanía los ríos y también los lagos cierran nublados en estos momentos quibren la nubosidad en los ríos y también en la región de la Araucanía los lagos algunos chubascos aislados por la mañana también va a quedar parcial por la tarde vamos con la zona austral Aysén también algunos chubascos hubo durante la madrugada va a quedar parcial durante horas de la tarde y Magallanes va a estar con precipitaciones solamente matinales y también después van a quebrar las nubes y temperaturas Magallanes que también disminuyen si la lluvia de ayer hay que decirlo ayudó para combatir el incendio en Tierra del Fuego que no está extinguido pero ayudó bastante el agüita un poquito más controlado algo, algo ayudó todo sirve vamos entonces como se nos viene en los próximos días hoy día les recuerdo temperaturas cercanas a los 33 grados estamos esperando en la región metropolitana la mínima no fue muy cálida así que si está saliendo en este momento no se confíe porque igual está un poquito helado ¿cómo se nos viene entonces mañana? mañana cerca de 32 grados bajan ligeramente las temperaturas cielo despejado el jueves tenemos como un pic pero de bajas temperaturas acá 28 incluso podría ser menos de 28 grados para el día jueves también con algo de cobertura nubosa desde el viernes hasta el domingo entonces vuelven a retomar las temperaturas cercanas y sobre los 30 grados con un cielo prácticamente despejado así se nos viene el programa Dabor y a esta altura Yael yo recuerdo bueno a tantos años acá los meteorólogos antes le echaban la culpa al año de la niña y el niño ¿estamos bajo esos fenómenos o eso ya no corre a esta altura con los cambios que ha tenido el planeta? mira importante decir que nosotros antes nos regíamos casi un 100% de las precipitaciones por el niño y la niña pero además de precipitaciones la niña nos habla de que el verano debiese ser menos caluroso de lo normal y eso igual se puede ver reflejado en enero que enero dentro de todo fue las temperaturas promedio más bajas de los últimos 4 años o sea ahí podríamos estar viendo el fenómeno de la niña incorporado pero el fenómeno de la niña nos habla de temperaturas dentro de todo un poquito más bajas y hoy día vamos a tener temperaturas muy altas por eso te digo no significa que si vamos a tener niña todo el verano va a ser plano con temperaturas más bajas siempre vamos a tener estos peak en especial por el cambio climático que nos habla de eventos extremos de altas temperaturas también de precipitaciones bueno a prepararse para esta jornada ojalá a la sombra para poder sobrevivir hidratarse protector solar a cuidarse este día en especial la gente que está en la región del Maule en los valles de la zona central que va a estar bastante cálido gracias Yael nos reencontramos dentro de esta jornada que estén bien nos vengamos un buen día Yael igualmente nosotros vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a saludar a Carlos Godoy que está con todas las informaciones policiales de esta hora Carlos como estas buenos días ya te veo ahí como estas buenos días que tal Carlos buenos días buenos días Carlos buenos días Davor vamos con las informaciones policiales y vamos a comenzar en la comuna de Santiago Centro un delito que es reiterativo en los vecinos de calle San Isidro 661 el robo de bicicletas pero todo cambió el día de ayer a eso de las 9 de la noche cuando el conserje fue la persona que salvaguardó todo lo que es esta noche un conserje que detuvo a un sujeto que ingresó hasta este edificio a robar bicicletas en este lugar vamos a ver las imágenes grabadas por los vecinos de este mismo edificio cuando todo parecía normal en este momento y cuando este conserje vio a este sujeto ingresar hasta este edificio por el sector de los estacionamientos una situación que parecía normal porque este sujeto lo hacía con la indumentaria de un ciclista normal lo hacía con casco también con una mochila pero dentro de esta mochila guardaba un cuchillo y también elementos para cometer un delito para robar las bicicletas que se encontraban al interior de este estacionamiento pues bien el conserje advirtió esta situación lo vio por las cámaras de seguridad y rápidamente corrió hasta este lugar para poder detenerlo fue rápidamente capturado por este hombre un sujeto de 40 años de edad aproximadamente el cual forcejeó tal como se puede ver en las cámaras de seguridad de este edificio con este conserje hasta que el mismo llamó pidió ayuda a los vecinos para poder contener a este hombre el cual estaba amenazando también a las personas que se encontraban en el lugar amenazándolos de muerte fue rápidamente también que carabineros de la cuarta comisaría se trasladó hasta este lugar para poder concretar la detención de este sujeto un hombre de nacionalidad chilena de aproximadamente 40 años de edad del cual se encontraba amenazando a todo el mundo ahí con este cuchillo que portaba en su mochila fue detenido fue trasladado hasta la unidad policial también hablamos ahí con los dueños de las bicicletas de este edificio y tal como yo les mencionaba a un principio no es el primer delito de estas características que sucede en este lugar ya incluso durante horas de la tarde a eso de las 12 de la tarde expulsaron también a alguien del recinto que también ingresó por el mismo portón a cometer el mismo delito el robo de bicicletas una situación recurrente en los vecinos de este edificio y que esta vez esta situación fue capturado este sujeto por este conserje el cual rápidamente activó los protocolos de emergencia y capturó a este hombre pasándolo a carabineros posteriormente vamos a escuchar declaraciones por parte de los vecinos que nos comentan más antecedentes y también respecto a esta situación de detención por parte de carabineros escuchemos dicho conserje producto de la vigilancia por las cámaras se percató de que en el subterráneo un sujeto adulto intentaría robar al parecer bicicletas que estaban estacionadas en el lugar muchos gritos nos asomamos al balcón y era un grupo de personas que habían detenido a un delincuente para mi sorpresa cuando le voy a preguntar a conserjería que sucede me comenta que se estaban robando unas bicicletas comienza a amenazar a decirnos que se está grabando las caras que apenas él salga va a volver y nos va a esperar afuera no hicimos nada contra él lo único que hicimos fue que agarramos tratamos de amarrarlo para que no se espere y obviamente la gente en el edificio estaban todos pendientes ahí estaban las declaraciones por parte de los vecinos un sujeto extremadamente violento el cual amenazó a los vecinos del lugar les decía que los estaba grabando que iba a volver hasta este lugar intimidándolos pero fue reducido rápidamente por este consejo el cual se volvió el héroe de la noche tras detenerlo y entregarlo posteriormente a carabineros de la cuarta comisaría se están también recabando todos los antecedentes incluso estas cámaras de seguridad para ponerlos a disposición del ministerio público en una formalización que será durante la jornada del día de hoy vamos con otras informaciones policiales y esta vez nos trasladamos a la comuna de Independencia una lamentable situación también ocurrida durante horas de la tarde del día de ayer una niña de cuatro años que cayó desde este edificio ubicado en calle Colón a la altura del 1377 ahí en la comuna de Independencia de hechos ocurridos cerca de las cuatro de la tarde una tragedia familiar esta familia venezolana quien vio fallecer a su pequeña niña de tan solo cuatro años la cual cayó desde el séptimo piso desde este edificio se hicieron todos los esfuerzos en el lugar para que no perdiera la vida fue asistida por su madre la cual también se encontraba al interior de este departamento y también por un voluntario de un cuerpo de bomberos que era residente de este edificio y quien fue alertado de esta situación por parte de los mismos vecinos quienes estaban solicitando ayuda para esta menor de edad la cual cayó desde el séptimo piso desde este edificio fue trasladada por particulares hasta el hospital San José debido a la demora de la ambulancia la menor ya no tenía signos vitales se confirmó todo esto cuando llegó a este recinto asistencial horas más tarde falleciendo ahí en el hospital San José todo esto se da en el contexto en que esta menor de cuatro años se encontraba al cuidado de un tío mientras la madre se encontraba en teletrabajo por lo mismo su llegada también a auxiliar la fue muy rápida la madre bajó hasta el primer piso de este edificio para poder salvaguardar a esta mujer a esta niña perdón y claro no pudo lograrlo y la ambulancia no demoró mucho en llegar y por esta razón que fueron los mismos vecinos del lugar quienes trasladaron rápidamente a esta niña hasta el hospital San José donde falleció vamos con declaraciones que pudimos obtener por parte de la brigada de homicidios desde la policía de investigaciones escuchemos de inmediato vecinos del lugar la trasladan en vehículo particular en forma inmediata al hospital San José de la misma comuna lamentablemente malla de protección el departamento no mantenía nos montamos en una camioneta ya después de 10 minutos que estaba allí esperando la ambulancia nunca llegó y pudimos la reanimación en el camino íbamos cuatro personas intentamos la reanimación ella reaccionó en algún momento pero el impacto creo que fue fue demasiado fuerte llegó y se asomó a la ventana cayó al vacío hasta una señora que casi le cayó saliendo casi le cae vieron la ambulancia pero en verdad se tardó algo pero hombre entonces la desesperación de la madre y el padre que estaba ahí decidieron llevarla en un vehículo particular ha estado la declaración por parte de los vecinos del lugar y aquí se da algo muy importante que este edificio en general cuenta con muy pocos departamentos que tienen estas mallas de seguridad las cuales son muy importantes a la hora de que hayan niños al interior de estos edificios una situación que está siendo investigada en estos momentos también por la brigada de homicidios de la policía de investigaciones quien entregará más antecedentes y los pondrá a disposición del ministerio público vamos con otras informaciones policiales y nos trasladamos hacia la comuna de la reina porque fue detenido un sujeto que dejó inconsciente ojo a una víctima para robarle un bolso sin embargo se logró recuperar lo sustraído y también detener al agresor todos estos hechos ocurrieron durante la tarde del día de ayer en Carmela Ramírez con Martín Rivas donde el agresor un hombre de 35 años además de sustraerle este bolso golpeó a la víctima otro hombre de aproximadamente 27 años dejándolo inconsciente en el lugar y llevándose el bolso que contenía varios elementos de valor gracias a la coordinación de las cámaras de seguridad del municipio de la reina también carabineros y vecinos del sector se logró identificar al agresor y detenerlo en calle Sebles Gana con Julio Montebruno ahí según lo mencionado por la víctima quien se trasladó hasta la unidad policial a entregar su denuncia este bolso contenía cerca de un millón de pesos en diversos artículos electrónicos gracias a toda esta coordinación que se pudo hacer se logró recuperar el bolso sustraído y también las especies las cuales fueron abandonadas por este sujeto en diversos domicilios del sector se está realizando también una investigación por parte de la sección de investigación policial de la 16 de comisaría de la reina para poder recuperar la totalidad de estos elementos algunos fueron abandonados en domicilio se está buscando a través de las cámaras de seguridad estos elementos y también para poner todos estos antecedentes a disposición del ministerio público en una formalización que será durante esta jornada de día martes vamos con declaraciones entregadas por carabineros escuchemos al ser abordado por parte de este sujeto resultó con lesiones leves estando momentáneamente inconsciente logrando sustraerle la totalidad de las especies que él portaba las que fueron abaduradas en aproximadamente un millón de pesos ahí estaban las declaraciones por parte de carabineros todas estas cámaras de seguridad van a ser muy fundamentales para la formalización que se llevará a cabo el día de hoy por este hombre que dejó inconsciente a su víctima tras robarle un bolso que contenía cerca de un millón de pesos en diversas especies es parte de las informaciones policiales las vamos a estar actualizando a medida que vaya avanzando la jornada aquí en 24 horas gracias muchachos claro que sí 7 con 26 Carlos Godoy muchas gracias por ese completísimo informe en cualquier momento nos avisas y establecemos un nuevo contacto contigo gracias Carlos le agradecemos por este reporte policial y nosotros vamos a ir a otro tema algo que también preocupa hace ya varios días por esta remetida de la variante Omicron se especulaba que podríamos llegar a 60 mil 70 mil casos por día pero lo cierto es que ayer el presidente Piñera también el ministro de salud entregaron palabras esperanzadoras y utilizar la misma palabra esperanza indicando que el pic de contagios a lo mejor ya pasó a lo mejor no llegamos a los 70 mil sino que los 37 mil desde hace un par de jornadas pudo haber sido el pic de esta variante que le ha amargado la vida a los chilenos y también a todo el planeta es así que es lo que viene para los próximos días se lo preguntamos de inmediato a Daniela González que está con una muy buena invitada además protagonista de lo que es el combate a la pandemia que quizás nos puede clarificar respecto a cómo viene la mano con respecto al virus Daniela ¿qué tal? buen día buenos días Dani ¿cómo están? muy buenos días claro esperábamos una cifra alta de contagios pero probablemente ya pasamos el pic por supuesto que hay que ir viendo cómo avanzan estas jornadas principalmente pero todo indica que probablemente el viernes pasado cuando logramos 37.000 contagios estuvimos en la época más alta de la pandemia hay que ir viendo lo que ocurre y queremos conversar este tema ahí adelantaban a la entrevistada que tengo a la subsecretaria de salud pública María Teresa Valenzuela ¿cómo está subsecretaria? muy bien muchas gracias ¿cómo estás Daniela? muy bien subsecretaria un gusto poder conversar con usted a esta hora de la mañana de este tema importante porque ayer el ministro París decía que probablemente pasamos el pic de contagios ¿cómo lo ve usted pensando para las cifras que se vienen para esta semana ¿ya deberíamos empezar a descender? debieron comenzar a descender sin embargo nuestros pronósticos fueron siempre que alrededor del 15 de febrero estaríamos realmente en una situación de comenzar a descender sin embargo creo que en lo que se diga en este periodo en que las cifras pueden ser un tanto inestables lo más prudente es que efectivamente digamos que estamos teniendo un momento en el cual vemos que se han logrado ir estabilizando el número pero sin embargo también todo depende del día sabemos que y esto históricamente ¿no es cierto? históricamente es que los fines de semana desciende el número de personas que se van a testear también disminuyen los puestos de toma y muestra entonces por lo tanto el día lunes tenemos siempre históricamente un menor número de casos que los días miércoles, jueves por ejemplo miércoles, jueves, viernes la verdad es que siempre tenemos un mayor número de casos porque ahí está todo el sistema atento alerta trabajando unidades de toma y muestra laboratorios procesando los exámenes entrega de informes entonces por lo tanto lo más relevante acá es poder comparar los días de la semana con cada día hacia atrás Subsecretaria ya se conoce la cifra que vamos a enfrentar hoy día yo sé que no me la puede decir pero vamos a estar arriba de los 30 mil abajo de los 30 mil para ir viendo también cómo avanzamos en esta semana estamos alrededor de los 30 mil entonces por lo tanto acá es muy relevante que digamos que estamos en pandemia y que lo más importante acá es tener y cuidar por todos los medios su salud y para eso entonces por lo tanto disfrute de las vacaciones o sea en este momento fíjese usted que tenemos prácticamente el 95% por sobre el 95% de las comunas que están en una etapa en transición y en preparación o sea significa que hay restricciones de aforo entonces por lo tanto queremos avanzar a una etapa más avanzada y en eso para eso tenemos que lograr controlar esta pandemia frente a una variante nueva que ha sido la más transmisible que hemos conocido entonces los cuidados el uso de la mascarilla el hecho de que mantengamos un distanciamiento físico evitar las aglomeraciones los lugares de mayor riesgo son lugares cerrados donde se concentra una cantidad de gente más aún gente joven donde sabemos que ha habido ahí tenemos un vacío de cobertura de vacunación entonces por lo tanto el consejo es haga la vida feliz al aire libre subsecretaria preocupa la cantidad de hospitalizados en un sí solo para contextualizar tenemos un alza importante en los últimos siete días de 474 pacientes a 632 le quiero preguntar si esa cifra genera alarma o todavía estamos debajo de lo esperado no debería generar tanta tanta tensión esta cifra porque todavía podemos controlarlo frente al número de casos que hemos tenido que ha sido tan alto altísimo debemos tener preocupación respecto al número de camas pero lo importante es que el sistema está respondiendo el sistema está activo el sistema se está preparando está preparando camas intermedias está preparando camas UCI para poder dar respuesta a la población a quien lo requiera entonces eso es muy irrelevante pero sin embargo el mensaje es cuidémonos cuidémonos porque con este gran número de casos corremos el riesgo de que haya un mayor uso de camas UCI también se han tomado otras medidas de parte de redes por ejemplo la prolongación de las horas de atención de los sapos de los SAR también se ha hecho andar en un sistema de unidades de observación prolongada de pacientes en la atención primaria también el servicio de atención domiciliaria también el hecho de que ya se hayan separado las vías los flujos por donde circulan quienes tienen síntomas y van a tomarse exámenes versus los que no tienen síntomas entonces por lo tanto se han tomado una serie de medidas ya que están funcionando para evitar que tengamos una situación crítica respecto de las camas críticas subsecretaria y el 63% de las personas que están hospitalizadas en UCI precisamente son personas no vacunadas o con su esquema no completo ¿qué tan importante es la vacunación? lo hemos repetido en reiteradas ocasiones pero es importante seguir repitiéndolo sobre todo a esta altura obviamente muy importante ¿por qué razón? porque vemos justamente en las camas UCI se ve la diferencia en camas UCI por ejemplo los pacientes que no están vacunados o tienen una vacunación incompleta tenemos una tasa de 8.9 por 100.000 en cambio las personas que tienen un esquema completo de dos dosis esta cifra baja a 1.9 y en cambio cuando tiene su esquema completo más la dosis de refuerzo esto disminuye a 1 por 100.000 entonces por lo tanto estamos diciendo que el riesgo de caer en camas UCI es 8 veces hasta 10 veces superior en quienes tienen un esquema incompleto o no se han vacunado y es por esa razón que como sabemos que nuestras defensas los anticuerpos neutralizantes comienzan a descender a cierto tiempo ¿no es cierto? es decir alrededor de los 6 meses es que hemos comenzado un nuevo hito del programa del plan de vacunación de nuestra población en Chile desde que estamos trabajando desde el 10 de enero ¿no es cierto? en que se comenzó con los pacientes inmunocomprometidos que son los de más alto riesgo después posteriormente el 20 de enero se incorporó el personal de salud el 31 de enero se incorporó los establecimientos largas hasta 10 de personas mayores y ayer se comenzó a vacunar a la población en general mayor de 55 años que hayan recibido su última dosis de refuerzo antes del 15 de agosto subsecretaria ¿y qué dice la tasa de positividad que es bastante alta? ya nos venimos enfrentando a más de 20% hace varias semanas 23,67% la que se informó ayer ¿eso significa que hay más gente contagiando la enfermedad o que se están tomando más PCRs? respecto a eso también ¿cómo está el stock de PCRs y de antígenos hoy día en nuestro país? el hecho que tengamos una tasa de positividad tan alta de los exámenes en un cierto PCR de antígenos preocupémonos porque significa que si hiciéramos más exámenes vamos a detectar más personas ahora pues bien la situación de los laboratorios es crítica porque ha llegado a una capacidad máxima de trabajo donde tenemos en la red de laboratorios tenemos 219 laboratorios los fines de semana informan aproximadamente 166 laboratorios que ingresan su información en la plataforma nacional de toma de muestra ¿qué significa esto? que también una cosa es tener los reactivos tener los antígenos tener todo lo que se requiere para realizar PCR pero también consideremos que la capacidad de los laboratorios es tiene un límite y en este sentido una positividad alta implica que si hiciéramos más exámenes claro vamos a encontrar más personas entonces por lo tanto decir se ha hecho el máximo esfuerzo hemos llegado a duplicar más que duplicar el número de exámenes promedio diario nunca en nuestro país en toda la historia de esta pandemia habíamos llegado a realizar 140.000 exámenes por día hoy se ha logrado eso ¿por qué? porque queremos identificar los casos positivos para poderlos aislar precozmente y de esa forma tomar las medidas de salud pública entonces acá también va un mensaje muy importante démosle prioridad al sintomático al caso sintomático porque es esa persona la que va a seguir transmitiendo la infección va a seguir generando infección en sus contactos entonces por lo tanto prioridad 1 2 y 3 son los casos sintomáticos María Teresa Valenzuela subsecretaria de salud pública le agradecemos por esta conversación por aclararnos temas respecto a la pandemia importante esa información ojalá poder aislarse si es que tiene síntomas asociados a COVID-19 y no tiene la posibilidad de testearse en esta etapa de la pandemia con tanta alza en los contagios lo ideal es poder aislarse si es que puede en la medida de lo posible para evitar por supuesto expandir el virus y contagiar en caso de que efectivamente estuviera cursando la enfermedad del coronavirus nosotros nos vamos a quedar bien atentos sobre todo a las cifras que entreguen desde el Ministerio de Salud en esta jornada la subsecretaria nos adelantaba que deberían ser 30.000 contagios aproximadamente vamos a ver si se supera la cifra del día de ayer o si se va descendiendo ahí hay que ir esperando respecto al pic de contagios que todavía queda harto tiempo hay que esperar hasta el 15 de febrero para ver si específicamente en esa fecha alcanzamos una cifra más alta pero todo indica que después en la segunda quincena de febrero ya deberíamos comenzar a ver un descenso importante en los contagios claro Daniel ojalá que estemos de salida que los 37.000 casos del viernes hayan sido el pic de la variante Omicron y ojalá que hoy la cifra esté en la línea de ayer ayer fueron 31.063 casos ojalá hoy día un poquito menos para ver la luz al final del túnel gracias por este reporte que estés muy bien buen día buenos días Dani saludos también a la subsecretaria nosotros vamos a hablar de otro tema que también nos preocupa que tiene que ver con el bolsillo a ver con sacar las cuentas con la calculadora porque uno dice tenemos una inflación del 7,2 han aumentado los sueldos sí pero finalmente uno va al supermercado saca la cuenta y como que no te alcanza como que lo que tenías presupuestado habitualmente hoy día supera todo ese presupuesto para hablar de esto para entender un poco más lo que está ocurriendo vamos rápidamente con Pamela Araya quien nos va a contar un poco más sobre esto y por qué está ocurriendo ahora en este minuto Pamela ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal Pamela? buen día hola ¿cómo están? buenos días sí les vamos a profundizar en aquello porque ustedes hacían referencia a unas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas en este índice de remuneraciones nominal que dice que en 12 meses los sueldos aquí en Chile en promedio subieron un 6,8% uno dice oh qué buena noticia estamos súper bien pero esto hay que contrastarlo finalmente con la inflación de este 7,2% y así entonces es como en este índice de remuneraciones reales en realidad los sueldos tuvieron una caída del 0,4% ¿por qué se da esto? ¿por qué finalmente se supone que los sueldos en promedio no a todos le subieron? ¿por qué no sale más caro al final esta frase que podemos decir de todas maneras salimos para atrás? pues bien como siempre tenemos un entrevistado para que nos pueda hablar de aquello un experto en esta materia ya lo están viendo en pantalla es Juan Bravo director del observatorio del contexto económico de la UDP Universidad Diego Portales bienvenido muchas gracias por acompañarnos tan temprano aunque en un día que está bien agradable la temperatura así es muchas gracias muy buenos días bueno estábamos hablando de esto es una cosa bien matemática en realidad pero finalmente uno quiere saber bueno ¿por qué? ¿por qué si se supone que subieron los sueldos esto del contraste del IPC la verdad? claro aquí efectivamente si uno mira el nivel de sueldos en pesos digamos lo que las personas reciben como salario suben 6,8% en diciembre de 2021 respecto a diciembre de 2020 pero ocurre que también en ese mismo lapso de tiempo los precios de los bienes y servicios subieron 7,2% y finalmente lo que a uno le importa es lo que puede comprar con ese salario o sea al final el monto el nivel lo que a nosotros nos interesa es la capacidad de compra y lo que ocurre entonces es que en Chile hace ya esta es la tercera vez consecutiva que ocurre se está destruyendo esa capacidad de compra ¿y por qué se destruye? porque si bien como tú señalabas muy bien al principio aumentan los sueldos en pesos los precios están subiendo más rápido que lo que se reajustan esos salarios entonces en definitiva la capacidad de compra está reduciéndose esas alzas de salarios que se están viendo en promedio no están alcanzando a cubrir las alzas de los precios de los bienes y servicios y por lo tanto entonces en diciembre de 2021 los salarios en Chile están comprando menos que lo que compraban en diciembre de 2020 y eso uno lo ve finalmente en la cuenta del supermercado exactamente estamos comprando absolutamente sin lo mismo exactamente o sea hoy día en definitiva estamos comprando menos cosas con un mismo nivel de salario con una misma cantidad de dinero que obtenemos gracias a los ingresos del trabajo hoy compramos entonces menos bienes o menos servicios en comparación al mismo periodo del año pasado ahora este menos 0,4% es un promedio porque tú me explicabas nosotros estábamos conversando antes como siempre y que bueno hay algunos trabajos que le reajustan por el IPC hay otros que no entonces eso también se ve reflejado claro al final eso es bien importante cierto si nos vamos a la cifra de cuánto aumentaron las remuneraciones que aumentaron 6,8% promedio anual por supuesto siempre estos promedios esconden muchas diferencias hay empresas que reajustan con cierta periodicidad cierto hacen aumentos salariales hay personas que obtienen algún aumento de salario porque negociaron algún aumento de salario cierto pero también hay empresas donde por ejemplo simplemente no se reajusta por IPC porque eso no es que sea obligatorio reajustar por IPC entonces aquí tenemos distintas realidades y por supuesto aquellas personas donde no existe ese reajuste son las que están viendo el mayor daño digamos y lo observan en un mayor deterioro de su capacidad de compra ahora me imagino que hay sectores que le va mejor y a otros que le está yendo peor sectores de la economía digamos de los servicios exactamente si uno mira como andan las remuneraciones como crecen las remuneraciones por actividad económica lo que vemos es que hay una heterogeneidad muy muy grande entonces por ejemplo sectores como la construcción las remuneraciones están creciendo al 9,2% anual que es muy superior a ese 6,8% promedio ahora ¿por qué ocurre eso? bueno la construcción viene declarando hace ya bastante tiempo que no está logrando llenar todas las vacantes que está ofreciendo entonces una manera de atraer finalmente trabajadores es ofrecer mejores condiciones laborales entonces ese tipo de sectores se han visto obligados a tener que entonces ofrecer mejores remuneraciones y por lo tanto ahí en ese tipo de rama vemos que las remuneraciones están creciendo bastante más que el promedio nacional por otro lado tenemos otras ramas de actividad económica que esencialmente corresponden a servicios esenciales como enseñanza salud la administración pública suministro de electricidad y gas donde vemos que las remuneraciones crecen menos que ese promedio de 6,8% anual y eso en definitiva se entiende porque son sectores que no tuvieron grandes problemas digamos para seguir operando durante la pandemia al ser servicios esenciales se les permitía seguir operando debían operar y por lo tanto entonces son sectores donde el empleo se vio mucho tuvo mucho mayor estabilidad en definitiva y por lo tanto en la fase una vez que se levantan las restricciones sanitarias no requieren atraer en el fondo trabajadores como ocurre en otros sectores que si se están reactivando porque no podían operar en la pandemia o lo hacían de manera muy parcial entonces ahí vemos salarios que crecen relativamente poco y a Juan Bravo director del observatorio del contexto económico de la UDP muchas gracias por comenzar con nosotros nos quedó clarísimo al menos esa es la sensación que quedó así que ahí ya lo veían el porqué que está pasando en algunos sectores bueno todo esto lo comentamos además minutos antes que se dé a conocer el IPC que va a ser el socho de la mañana gracias Pamela por este reporte también agradecemos a Juan Bravo por entregarnos ahí sus opiniones lo que está pasando con la economía que es bien complejo siempre claro que sí gracias Pame buenos días Davor yo me traslado de inmediato porque nos está esperando Sofía Norma porque tenemos conclusiones tenemos un resumen completo de lo que fue esa reunión que ayer anunciábamos ¿cómo estás Sofía? hola caro Davor muy buenos días exactamente lo primero que vamos a revisar tiene que ver con Ucrania y lo que estábamos viendo ayer a esta hora de la reunión que iba a mantener el presidente francés Emmanuel Macron junto a su homólogo ruso Vladimir Putin y no hubo lamentablemente grandes acuerdos grandes avances tras esta reunión imágenes en vivo también que tenemos ahí de Macron que se está reuniendo con el presidente ucraniano él se está juntando con las dos partes en esta ocasión imágenes en vivo de la reunión que va a tener con Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano y ahí en imágenes caro también lo que quedó de ayer en la reunión que mantuvo con el presidente ruso Vladimir Putin todo esto frente a la tensión a la crisis que se está viviendo en Ucrania fue una reunión bien larga cinco horas de negociaciones cinco horas entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin finalmente Macron advirtió que las dos partes debían trabajar rápidamente para evitar el riesgo de una escalada de este conflicto donde él también decía que los próximos días van a ser clave a pesar de que no se lograron estos grandes acuerdos que ayer Macron anunciaba que él buscaba esta solución histórica Putin igual insinuó que se habían dado algunos pasos bien importantes en lo que fue la primera cumbre con un líder occidental desde que sus tropas las tropas rusas se concentraron en las fronteras que comparte con Ucrania por eso vemos estos nuevos grandes avances esta solución que buscaba Macron pero si Putin ahí admite que hubo algunos pasos en una buena dirección frente a estas reuniones claro que si y además es una buena señal es una señal de que están abiertos al diálogo a buscar un camino que probablemente se va a demorar un poco para llegar a un acuerdo pero es una buena señal por lo menos conversar exacto eso es algo que igual ha insistido el Kremlin ellos están abiertos a las conversaciones también han dicho que no algo que hemos repetido durante las últimas semanas no tienen estos planes de invadir el territorio ucraniano así que también estaremos atentos a esta segunda reunión que estaremos revisando durante el día de hoy Emanuel Macron ahí lo estamos viendo que se asco exacto imagen en vivo de esta reunión que va a tener Emanuel Macron con las autoridades ucranianas en este caso el presidente Volodymyr Zelensky estaremos muy atentos también a cuáles son las conclusiones que va a tener durante estas conversaciones que va a tener con la otra parte él también Emanuel Macron ayer comentaba que se va a estar comunicando vía telefónica con Vladimir Putin también para comunicarle cuáles son las conclusiones de esta reunión en específico con la parte ucraniana una especie también de diálogo que va a tener con estas dos partes estaremos muy atentos a esta situación y también Caro a lo que está pasando en Canadá que tiene que ver también con la pandemia la tensión está aumentando lo veíamos al comienzo que responde de alguna manera como a esta fatiga pandémica y esto es como decir basta o no pero las imágenes son de verdad muy desalentadoras estamos viendo ahí estas imágenes de esta mañana de día martes la frontera un paso fronterizo bien importante entre Canadá y Estados Unidos que está siendo bloqueado específicamente por los camioneros veíamos que estas protestas habían partido en Ottawa en la capital canadiense pero ya han salido del territorio de esta ciudad donde habían comenzado estamos viendo estas imágenes del autodenominado convoy de la libertad que bloqueó como les comentaba este importante cruce fronterizo donde más de 200 manifestantes impidieron que los vehículos tanto salieran o entraran de Canadá algo que ocasionó también mucho tráfico tanto en la parte canadiense como también en Estados Unidos los manifestantes dijeron ya que no se van a ir hasta que se levanten todas las restricciones sanitarias no solamente de lo que vemos en imágenes este cruce fronterizo sino también de las otras ciudades que han sido azotadas por estas manifestaciones que están complicando harto a Justin Trudeau que también recordemos está en aislamiento porque dio la semana pasada positivo a coronavirus Sotawa la capital la capital ha sido escenario de estas manifestaciones durante ya más de una semana con cientos de camiones que han paralizado a la ciudad completa las protestas ya se han extendido a otras zonas del país también a ciudades como Toronto y Quebec y claro también vamos a revisar las siguientes imágenes enormes multitudes cientos de personas enterraron a Ryan ahí estamos viendo estas imágenes el niño marroquí de 5 años que murió tras pasar 4 días atrapado en un pozo la operación de rescate dio la vuelta al mundo estuvimos bien atentos durante la semana pasada todos los esfuerzos que se estaban realizando pero lamentablemente esto terminó en tragedia como vemos ahí en imágenes que han sido cedidas también por algunos medios marroquíes cientos de personas llegaron hasta este cementerio ubicado en el norte del país también a pocos kilómetros del lugar de este lamentable accidente el pequeño ataúd del niño fue despedido por estos familiares y también como les decía a las cientos de personas que quisieron también llegar hasta el lugar para leerle oraciones fúnebres y así despedirlo Ryan había caído a este pozo el martes pasado lo que provocó esta compleja operación para poder sacarlo sin provocar un deslizamiento de tierra finalmente el sábado vimos que toda esta gente que llegó a la zona celebró porque los rescatistas dieron con el menor pero finalmente las autoridades y también después su familia confirmaron que lamentablemente todo este tiempo que pasó en el pozo fue muy malo para su salud y finalmente se confirmó su muerte pero ya vemos estas imágenes de Marruecos despidiendo a este niño que murió en un pozo bien emotivas también todas las declaraciones que siguieron durante esta ceremonia y vamos a cambiar de tema vamos a hablar también de la pandemia veíamos este bloqueo por parte de los camioneros estadounidenses pero nos vamos a ir hasta Filipinas Caro para revisar el siguiente centro de vacunación que se puso en el problema que a muchos niños les da miedo las vacunas las agujas así que ahí se pusieron creativos también a mí también cuando yo era chica así me decían primero básico tiene que vacunarse y a mí también me dan harto miedo las vacunas y mi familia lo tiene clarísimo pero este centro de vacunación se puso creativo y ideó un plan para que estos menores de edad no tengan miedo al momento de inmunizarse contra coronavirus el plan es hacer de este lugar un circo llenarlo de personajes entretenidos estamos viendo algunos superhéroes máscaras títeres globos todo esto para hacer más ameno este momento niños entre 5 y 11 años que se están vacunando allá en Filipinas contra el coronavirus el país solamente ha autorizado administrar una dosis baja de la vacuna a estos menores y además solamente del laboratorio Pfizer y con esta iniciativa está incluyendo a los niños de 5 a 11 años en el esquema de vacunación son más o menos 15 millones de niños que estarían ya entrando en el plan de inmunización contra el COVID-19 allá en Filipinas y claro estamos viendo ahí estas imágenes una iniciativa preciosa se pusieron creativos también ahí para que los niños no tengan miedo frente a la inmunización es como cuando a los niños no les gusta la comida y uno les pone un poquito de dulce antes y le da la cuchara con dulce un poquito de engaño igual hay todo esto para contribuir a la inmunización del país que tiene una tasa más o menos baja de inmunización sobre todo en las afueras de la capital esto es en la capital pero esperan también que esta iniciativa se copie en otros lados también del país y también algo que tiene que ver con la pandemia están volviendo de a poco estas cosas que tienen que ver con las inmunizaciones y todo esto así que estaremos atentos también a lo que se está dando allá en Filipinas y vamos a revisar las siguientes imágenes también que tienen que ver con algo que se vuelve ah no me dice que no nos quedamos con la vacunación nos quedamos con la vacunación con una imagen súper alentadora y súper buenas para incentivar a todos los niños que se vacunen tenemos importantísimo hoy que tenemos que ver cómo va a ser la lista de los Oscars ojalá que a Hugo Covarrubias con su corto bestia que vamos a estar actualizando también en 24 horas exactamente así que te voy a dejar ahí con tarea Sofía para que nos vayas contando a ver si en nuestra edición de la tarde también podemos contarle sobre eso muchas gracias y buenos días Sofía gracias que tengan muy buen día si nosotros vamos a seguir de inmediato con noticias de nuestro país con algo que ha impresionado Carola y Sofía un carrete desenfrenado ahí en el lago Villarrica en medio del verano con lanchas con motos de agua incluso hasta con un helicóptero participando digno quizás de la grabación de algún comercial esto ha impactado a las autoridades de la zona a las autoridades de salud también porque estamos en plena pandemia y muchos piden sanciones además de una explicación vamos de inmediato al sur de Chile con Joyce Pollack que hasta ahora tiene más antecedentes sobre esta inexplicable fiesta que ha provocado obviamente el desánimo de muchas personas Joyce te escuchamos buenos días buenos días los saludamos así es ustedes ya lo decían continúan los dichos por esta fiesta masiva que se realizó en el lago Villarrica en la comuna de Pucón recordemos que estas imágenes se viralizaron por distintas plataformas de redes sociales durante este fin de semana ya que estos hechos habrían ocurrido durante este sábado al menos durante la tarde se desconoce si estas mismas fiestas se habrían realizado otros días durante este fin de semana o días previos a esto pero lo cierto es que las imágenes causaron revuelo no solo por las 40 embarcaciones que se veían en el lago Villarrica con cientos de jóvenes celebrando sino además por el alto consumo de alcohol que se pueden ver en las imágenes y además la infracción a las normas sanitarias que recordemos es el uso de mascarillas y también el distanciamiento social hechos que no se respetaron por supuesto se puede ver en imágenes todo esto cuando la comuna de Pucón se encuentra en fase 2 esto producto ya sabemos de los altos contagios de COVID-19 que se están dando en nuestro país y por supuesto también en la región recordemos que la zona lacustre es un sector donde llegan cientos y miles de turistas todos los veranos no solamente a Villarrica también a la zona de Pucón y es por esto que llama mucho la atención y también producto de estos hechos el alcalde de la comuna junto a Capitanía de Puerto sostuvieron una reunión precisamente por lo que ha ocurrido en la zona y dicen ya que probablemente las personas que hayan estado implicadas en estos hechos de día sábado van a ser investigadas y podrían sufrir algún tipo de sanción pero durante también la jornada de ayer la Dirección General Aeronáutica Civil se refirió a esto diciendo que estos hechos van a ser investigados porque lo podemos ver también en imágenes en las imágenes que fueron viralizadas por redes sociales incluso algunos participantes de esta fiesta masiva llegaron en helicópteros fueron hechos que llamaron muchísimo la atención porque habría sido un helicóptero el que iba a dejar gente al lago y también a recogerla hechos que por supuesto van a ser investigados así también se refería la Aeronáutica Civil de Chile y por supuesto las autoridades de Ceremi de Salud entre otras se refirieron al tema y precisamente los invito a escuchar que nos dijeron que es incontrolable porque la gente concurre con sus propias embarcaciones saliendo de diferentes puntos de la orilla del lago entonces es una responsabilidad de ellos y la verdad es que creo que la Armada en ese sentido fiscaliza ha sacado yo sé muchas infracciones pero también hay que apelar a la buena digamos actitud que deben tener también los participantes de esta fiesta tenemos conductas irresponsables de parte de jóvenes que sin temor a nada piensan que son inmunes al contagio estas conductas deben ser condenadas efectivamente un último antecedente y citaciones ya de gente que concurrió a esa fiesta donde fueron citados fiscales y van a ser sancionados respectivamente dependiendo el incumplimiento que haya tenido esta persona bueno ustedes lo escuchaban las autoridades dicen que estos hechos serían de suma y responsabilidad por parte de quienes participaron de esta fiesta masiva aún se desconoce si en su totalidad eran turistas o no y quienes serían los dueños de estas distintas embarcaciones que participaron en los videos que se viralizaron por redes sociales como ya lo decíamos como ya lo decíamos estos hechos han sido muy polémicos y en cuanto se tenga mayor información por supuesto se va a estar ampliando volvemos con ustedes claro yo y si solo para añadir la empresa Platinum Helicopteros que es la dueña del helicóptero que aparece ahí en las imágenes ha dicho a través de un comunicado que la arremetida del helicóptero en medio del lago tiene que ver con la necesidad de retirar del lugar a una persona del equipo capacitada en el embarque y desembarque de personas para ir en auxilio de una lancha que tenía problemas en otro sector del lago vamos a ver si las explicaciones son suficientes yo creo que no aquí todavía queda mucho paño que cortar buenos días Joyce muchas gracias rapidito nos vamos a despedir de ustedes también porque ya viene el buenos días a todos y por supuesto todas las informaciones en el canal 24 horas los esperamos mañana junto a Davor tempranito a las 6 y media siempre y cuando sobrevivamos a los 35 40 grados que vienen hoy día en gran parte de la zona central mucha guita mucha guita chao de la frontera hemos presentado 24 AIMO un saludo Gracias.